Hubo un caso por allá del Mundial del 2011, que si no me equivoco, fue en Japón. Una futbolista que se llama Nila Fischer, que es sueca, dice que la FIFA obligó a las jugadoras de todos los equipos a someterse a un examen genital. Es que ahí te va. La FIFA evidentemente lo que plantea es, necesitamos comprobar que todas sean mujeres. Nunca, nunca dijo, revísenle los genitales. Eso fue lo que hizo la Federación Sueca. La jugadora lo que dice es, nadie se atrevió a denunciarlo o a señalarlo, porque estaba en riesgo su posición en el Mundial. Para nada está justificado, porque al final, por un cabello, por saliva o por una prueba de sangre, pues era más que suficiente, ¿no? Ahí se veía muy mala situación que vivieron por parte de la Federación. Esperemos que no se repita y esperemos que dejen de hacer tonterías.